la bombonera con la a un estadio que visité alianz arena uno que me gusta mucho anfield o con la de diego armando maradona pera ojo ahí la llevas con la con la azteca azteca si esta no me la esperaba con la otra con la va con la otra con la